Vídeos de terror Exploraciones Creepypasta Relatos La dimensión Obscura No hay ningún secreto que millones de personas en todo el mundo Sienten un profundo terror hacia las muñecas Las muñecas nenucos En particular Tienen la capacidad de causar escalofríos debido a sus inquietantes parecidos a los humanos Pero al mismo tiempo Su falta de vida les da un toque perturbador Este fenómeno aterrador Conocido como los bebés revolt Provocan una sensación de inquietud Al imitar las características y expresiones humanas Sin poseer una verdadera esencia de vida Existen demasiados videos a través de la web Que muestran muñecas que aparentemente se mueven solas Pero el video que estás a punto de ver es totalmente diferente a todo lo que has visto Un aterrador usuario de TikTok ha compartido grabaciones con estos populares muñecos En el video podemos ver a alguien grabando desde la cama aproximadamente a las 2 de la mañana Enfocando a una de estas muñecas Después de experimentar algo aterrador Presta atención y escucha con cuidado Comencemos Es bastante evidente lo que se escucha ahí Por alguna razón inquietante Las muñecas que aparecen en la habitación Comienzan a cantar de repente Con una voz escalofriante Seguida de una risa más perturbadora Esto ocurre dos veces En un lapso de apenas 15 segundos Lamentablemente Este video sigue sin tener una explicación Y muchas personas en los comentarios están aterrorizadas Por como algo así puede suceder Si tienes muñecas en tu casa Quizás quieras reconsiderar Y deshacerte de ellas cuanto antes O al menos Que a ti te encanten Interesante A continuación Un video bastante interesante Un inquietante video de CCTV Captado en una calle desierta Según la descripción compartida Se dice que un hombre mientras caminaba solo por la noche Fue seguido por una aparición Que según él Era un fantasma Pero primero observemos el interesante video Continuemos Cuideos Y desfI Y desf wired Y desf Nikki y desfI Y desfWe Yu-Uq Before Hu pedal Personal Shite prices prend F복 catch Como hemos visto en la grabación, la figura de la aparición no es del todo clara, pero en ciertos momentos parece alargarse y continúa siguiendo al hombre. Es posible que esta entidad haya sido captada únicamente por la cámara de CCTV, ya que esa noche el hombre caminaba totalmente solo y no había nadie más de cerca, pero este perfil compartiré una segunda grabación donde se dejó ver algo bastante aterrador. Continúa mirando. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de estas dos grabaciones? ¿Qué crees que haya captado aquella cámara de CCTV? ¿Crees que pueda llegar a tratarse de un fantasma? ¿O tal vez pueda llegar a ser algo más? Todos hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero hay otro lugar igual de fascinante que pocos han oído hablar, el Triángulo de Alaska. Han desaparecido en esta isla de la región de Genao, con una última desaparición registrada en la década de 1970. Este lugar ha ganado su misteriosa reputación, con una alarmante tasa anual de desapariciones de aproximadamente 2.250 personas. El video que te vamos a mostrar fue publicado a través de YouTube, exactamente el 9 de diciembre del 2020, por un usuario conocido como Capital T. Él y su hermano se encontraban en Firebanks, Alaska, cerca del Triángulo de Alaska. Cuando se escucharon ruidos extraños, decidieron sacar sus teléfonos y empezar a grabar todo, capturando algo realmente inquietante en la cámara. Pero te pido que continúes mirando. Es como un poco de maravillas, al fin de distancia. Que le entienden. Can't even hear that plane right there. That sounds way louder than that plane Yeah, you hear that Finally hearing that plane That's the plane, you hear that? Do you hear that? Sounds like it's coming from over there Sounds like it's coming from every direction It was loud En el video, se puede escuchar una serie de ruidos inquietantes que aparecen provenir de todas direcciones Como si algo estuviera rodeando a los dos hermanos Afortunadamente, los hermanos no resultaron heridos Y lograron salir de ahí, antes de que algo peor sucediera Lamentablemente, este fue el primer y único video que se publicó en el canal de YouTube La capital T Los sonidos extraños en el cielo no son algo nuevo Fenómenos como las trompetas del cielo, han sido reportados durante años Ojalá y algún día descubramos la verdad de estos interesantes sonidos Y no nos quedemos solamente con la expectativa Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? That way Can you hear that plane right there? That sounds way louder than that plane Yeah, you hear that Finally hearing that plane That's the plane, you hear that? You hear that? Sounds like it's coming from up there Sounds like it's coming from every direction El 26 de octubre del 2022, cerca de Silverhead Point, en Baxter, Tennessee, ocurrió algo que dejó a muchos con los pelos de punta, en una zona conocida por sus densos bosques y montañas, un video captado por un escorcionista, ha generado gran controversia y temor, en las imágenes, se puede ver lo que parece ser una figura grande y peluda, moviéndose entre los árboles, muchos creen que se puede tratar del legendario Bigfoot, la legendaria criatura que ha sido vista en múltiples ocasiones, en diferentes partes del mundo, pero nunca con pruebas concluyentes, lo inquietante de este avistamento, es la extraña atmósfera que rodea el video, un silencio sepulcral, la luz del día en su máximo esplendor, y una sensación de que algo mucho más siniestro, se encuentra cerca de aquel excursionista, mientras que algunos escépticos, intentan desacreditar las imágenes, otros no pueden evitar preguntarse, si han sido testigos de algo verdaderamente paranormal, o tal vez, de algo mitológico, como el Bigfoot, observemos. Al analizar el video captado en Baxter, Tennessee, es difícil llegar a una conclusión definitiva, la figura avistada que muchos creen pudiera tratarse del Bigfoot, ha generado tanto escepticismo, como un total asombro, aunque la evidencia visual, es bastante intrigante, la falta de detalles claros, deja espacio para la duda, sin embargo, lo que es innegable, es el aura de misterio que rodea el avistamiento, ya sea una criatura desconocida o simplemente una ilusión, el video ha revivido el interés, por uno de los mayores enigmas de la criptozoología, hasta que se obtengan pruebas más concluyentes, este avistamiento en Silverpoint, permanecerá en el ámbito de lo inexplicable, alimentando leyendas y teorías sobre la existencia del Bigfoot, sin lugar a duda, una criatura enigmática. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario, esto nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día, de igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias, y recuerda que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!